El gremio de los taxistas en Cuenca, los cambios en el seguro voluntario anunciados por el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Fernando Cordero. Sin embargo, anunciaron que esperan conocer el reglamento que se emita sobre dicha disposición. En una reunión general, los integrantes de las cooperativas de taxis analizaron la afiliación. Los cambios les dejan tranquilos y aseguran que la mayoría quiere ingresar al seguro, pero con un monto fijo que no afecte a su economía. Hay una propuesta que está en la Asamblea Nacional de que haya una reforma a la seguridad social. Uno de los artículos se inserta y hay una propuesta nuestra de que nosotros como taxistas nos califiquen como trabajadores autónomos, lo que sí dice la resolución 464, pero con una aportación de 30 dólares mensuales. Esa es la propuesta nuestra y estamos completamente seguros de que nosotros también queremos tener ese derecho que es la afiliación al seguro social. Los trabajadores profesionales independientes aseguran que las explicaciones del seguro social son saludables y apropiadas. Me parece lo más correcto y lo idóneo, porque el seguro social, ¿cómo puede fijar un sueldo para poder cobrar el 20%? Me parece totalmente de acuerdo. Pienso que la afiliación al seguro es un derecho, más no una obligación que se tiene de parte de todos los ciudadanos. Si somos voluntarios, la palabra dice voluntarios, estamos en la opción de ser voluntarios. Esperan que el reglamento sea claro para que las personas interesadas en afiliarse al seguro social conozcan todas las opciones y disposiciones. Hernán Zamanigo, Telerama Noticias.